Antes de transferir el host, me gustaría mostrarles un detalle interesante que tiene esta base de datos en específico o este modelo en específico. La cuestión es que por las llaves foráneas que establecimos, se va a crear una especie de loop que no me va a dejar añadir información en un principio. Les explico la lógica. En el modelo que nosotros tenemos, tenemos una tabla empleado. Tenemos un departamento. El empleado tiene o necesitamos conocer del empleado el número de trabajador, el nombre y a qué departamento pertenece este empleado. En el departamento, yo voy a crear o agregar un número de departamento. Necesito conocer el nombre, la ubicación y quién es el jefe. Todos los datos son obligatorios, todos los campos. Entonces, yo para añadir un empleado, necesito conocer, bueno, el número de trabajador lo voy a generar. Necesito conocer el nombre y necesito conocer el número de departamento. En el caso del departamento, yo necesito conocer el nombre del departamento, la ubicación y el número del jefe de este departamento. ¿Hasta ahí estamos bien? Esta es la interpretación que le daríamos al diagrama. ¿Sí es correcto? Sí, sí, profe. Ok, ahora, hasta este momento, solo hemos creado las tablas, ambas. La situación con la que nos topamos es que las tablas están vacías. Es lógico, las acabamos de agregar, pero están vacías, no tienen ningún dato, no tienen ningún registro. Por ejemplo, yo voy a generar las instrucciones SQL para insertar información, tanto en mi tabla de empleados como en mi tabla de departamentos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No olviden que en este momento la base de datos está vacía. Entonces, si yo quiero agregar un empleado, yo puedo conocer su nombre. Por ejemplo, el empleado es Juan Cabrera. ¿Puedo conocer el departamento al que está asignado Juan Cabrera? Sí. Sí. ¿A qué departamento estás asignado, Juan? Al de limpieza. Pero yo no he insertado un departamento de limpieza. Entonces, no. Entonces, ¿no se puede? Entonces, no se puede. No puedo insertar un nuevo empleado porque no tengo ningún departamento. Tendría que crear primero un departamento. Para agregar al empleado. Para agregar al empleado. Ahora, vamos a ver el caso del departamento. El departamento me pide, para que yo pueda agregar un departamento, me pide un nombre del departamento. Limpieza. Ubicación. Ah, pues limpieza. Mi departamento de limpieza está, no sé, si voy a tomar una ubicación geográfica, puedo decir mi limpieza. Mi departamento de limpieza está en Ciudad de México. ¿Quién es el jefe? Yo puedo saber quién es el jefe en este momento o a quién se le va a asignar el jefe como jefe al departamento de limpieza. No. No, porque también está vacío. Como los datos son obligatorios, yo ya me puse, me amarré. Y pues ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo insertar información. Para insertar empleados necesito el dato del departamento. Para insertar departamentos necesito el dato del empleado. Como las dos están vacías, no, pues no puedo insertar información de forma, de forma normal o de forma tradicional. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea que no nos van a dar como tal una información como muy precisa. ¿Perdón, Montse? Soy Vane. Ay, perdón, Vane. Es que otra vez no vi el nombre. O sea que no nos van a dar como tal una información, por así decirlo, que sea muy precisa. No, sí nos tienen que dar información precisa. El problema es que ahorita mi base de datos está vacía. Yo no tengo un... Para insertar un dato en el departamento necesito el jefe. El jefe es un empleado. Pero yo ahorita no tengo empleados registrados. Entonces no puedo extraer un número de empleado para... Para asignarlo al departamento. Como jefe. Lo mismo con el departamento. Para que yo inserte un empleado necesito saber a qué departamento pertenece. Pero como no tengo departamentos agregados, pues no puedo saberlo. ¿Sí me explico? Sí, pero ven. Entonces ahí están como muy amarrados. Nos pusimos en jaque nosotros solitos. Vamos a... Hacer un truquito en MySQL. Para que se deshabilite... La revisión de claves foráneas. Vamos a insertar un empleado que sea como un empleado ficticio. Que no esté adjunto a un departamento. Y ya después, a partir de eso, vamos a ir formando nuestra... Nuestra información. ¿Va? Vamos a ir creando más y más información. Entonces... Este truco que vamos a usar... Ahora sí ya te paso el host, Juan. Nos vemos a GoRange. Sí. No. 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 Muy bien. Listo. Aquí en el chat, Juan, te voy a pegar una instrucción. Bueno, de hecho dos. Instrucciones SQL. La primera, set foreign key checks igual a cero, deshabilita la revisión de claves foráneas. Y set foreign key checks igual a uno, la habilita. Es como un switch que prendemos y apagamos. ¿Va? Deshabilita, ¿qué, profe? Perdón. La revisión de claves foráneas. Como tal, en la tabla, por ejemplo, en la tabla de empleados, como tal, nosotros podemos insertar un dato en la columna de departamento. Si la revisión de claves foráneas está encendida, si está activada, MySQL va a ir a la tabla de departamentos y va a revisar que ese número de departamento exista. Si no existe, me va a decir, ¿sabes qué? Espérate tantito. No puedes insertar esta fila con ese número de departamento porque no existe ese número de departamento. Ahora, si la revisión de claves foráneas está desactivada, MySQL no va a ir a revisar que el número de departamento existe. Y me va a dejar insertar el dato, aunque el número de departamento no existe. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Va. Entonces, Juan, vamos a insertar tu información. ¿Va? Vamos, como necesitamos desactivar las claves foráneas, entonces ahí... ¿Quiste la presentación, don profe? ¿Mandé? ¿Ya puedo quitar la presentación? ¿De tu pantalla? Ajá. Ah. Sí, y vamos a abrir la número 6, Juan. O 6. Ok, voy a abrir la... módulos. 2.5. 2.6. Y la dejo igual, así como estaba, de un lado WorkRange y del otro lado la presentación. Sí, Juan, por favor. Sí. En la 2.6 estamos viendo DML, que ya es manipulación de datos, ya es para ver cómo vamos a trabajar con la información real, la información. Ya no es la estructura de la base de datos, ahora sí, ya es la información propiamente dicha. Entonces, podemos insertar, podemos actualizar, podemos eliminar y podemos mostrar información o hacer select. Entonces, Juan, ahí en tu mayúsculo WorkRange, después de la línea 10. vamos a insertar, vamos a insertar otras nuevas instrucciones. Lo primero que vamos a hacer, va a ser desactivar, bien, así como lo tenías. Bueno, si quieres, vete hasta el final, en las últimas líneas. Es que creo que todavía, yo pensé que eran 11, creo que son más. Si quieres, puedes dejar una línea en blanco, o dos o tres, no pasa nada, para este, como para distinguir, ¿no? En dónde empiezan un tipo de instrucciones y en dónde termina. Ok, entonces, primero, Juan, vamos a desactivar la revisión de llaves foráneas. Esto solo va a ser, en este caso, para poder insertar al primer empleado, ¿va? Después de esto, pues, yo ya voy a tener información en la base de datos, ya voy a poder insertar cualquier, este, columna, o cualquier fila en cualquier tabla. Entonces, bueno, a ver, yo desactivo la revisión de llaves foráneas, y ahora sí, vamos a insertar al primer empleado. En la presentación, Juan, supongo que en la línea, en la presentación tres, tenemos el insert. Sí, ahí está la sintaxis para... Salud. Ay, gracias. Salud por 10. Sí, ¿eh? De hecho, es mi forma de saber que estoy sano. Gracias, Cristian. Normalmente, cuando me enfermo, es cuando solo estornudo una vez. Si estornudo varias veces, quiere decir que estoy bien. Solo alguien se acordó de mí por ahí. Entonces, a ver, bien, Juan. Insert, para agregar filas a una tabla, yo uso la instrucción Insert Into. Entonces, ya tenemos, Insert Into, Table Name, es el nombre de la tabla. ¿En qué tabla vamos a insertar datos? Empleado. Ok, entonces, Table Name es empleado, ¿no? Bueno, ¿qué dices? ¿Empleado o departamento, amiga? Y amigo. Cualquiera de los dos. Empleado, ¿no? Empleado. No, ok. En vez de Table Name, es empleado. Sí, piso mirada, dije, ¿y este qué está haciendo? ¿Ese qué, Juan? Ok, después del nombre de la tabla, entre paréntesis, vamos a escribir el nombre de las columnas de esta tabla, en donde vamos a insertar datos. Esta tabla, guiándonos por el Describe, tiene tres columnas, número de trabajador, nombre y departamento. ¿De acuerdo? ¿Qué columnas o qué valores del empleado vamos a insertar? El número de trabajador es llave primaria y es autoincrementable. Por lo tanto, ya no es necesario que nosotros le agreguemos un valor. Ok. Pero, sí podemos asignar un valor para el nombre. Entonces, ahí pondríamos el nombre de la columna. La columna se llama nombre. Ok. Ok. Ahora, el número de departamento. También lo tenemos que insertar porque es un dato obligatorio en la tabla. Entonces, ponle coma, ¿es correcto? Número de departamento. Ok. Ok. Esas son las dos columnas a donde vamos a insertar datos. Entonces, como solo son esas dos columnas, cierra tu paréntesis, Juan. Perdón, después del número de departamento, ya no iría coma. Ok. Ahora, si quieres en la línea de abajo, Juan, dale un enter. Metemos values. Metemos values. Y espacio. Y ahora, entre paréntesis, los valores que corresponden al empleado. Primero eran las columnas, ahora los valores. Entonces, la primer columna que pusimos fue la columna nombre. Entonces, el primer valor va a ser el valor de la información de la columna nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que vas a insertar, Juan? ¿Cómo se llama tu empleado? Ok, es Carlin Johansson. Ok, entonces escribe Scarlett Johansson. No creo que Scarlett esté muy contenta si supiera que la vamos a asignar al departamento de limpieza, pero bueno, está bien. No, no, la voy a poner, sí, está bien. La vas a poner en gerencia, ¿no? Es la directora general. Sí. Juan a Bárbara de regirle de limpieza. 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 Ok, ahora, como este valor es una cadena de texto, debe irse encerrado entre apóstrofes. No apóstrofes. No apóstrofes, estas, ¿no? Es correcto, Juan. Bárbara de regirle de limpieza. Ahora, entonces, después del apóstrofe que está cerrando el texto, ponle una coma. Ahora, sigue el número de departamento. Pero como resulta que no tenemos ningún departamento creado en este momento, le podemos poner ese cero. Como desactivamos la revisión de llaves foráneas, entonces se va a insertar el cero en el número de departamento. Pero MySQL no va a verificar que efectivamente exista el departamento cero. ¿Va? Va. Entonces, dale, Juan, dale punto y coma. Ah, sí, es cierto. Ahora, en la línea de abajo, así como desactivaste la revisión de llaves foráneas, activa. La activo. Ah, voy a su comentario. ¿Usted es lo mismo que el set for any keys? ¿Checks? Pero con uno. Pero con uno, ajá. O sea, como lo tienes en tu línea 14, pero con uno. Mejor copio y pego. He tenido malas experiencias. Ok, entonces, ahora selecciona las tres instrucciones SQL, Juan. Pensé que serían cuatro, pero son, esta es una, esta es otra, esas dos cuentan como una, ¿no? Es correcto, Juan. Ok. Ejecuta. ¿Qué? Listo. Ya viste, sí se insertó, ¿no? La información. Sí, esta, ¿no? Ajá. Ahora abajo, no sé si sí se activó el, la revisión de claves foráneas, Juan. No, 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 no. Algo raro ocurrió. Ok. Yo con esto, yo ya tengo un empleado agregado. ¿Cómo le haces, Juan, para ver a tus empleados? ¿Con este? No. Es también una instrucción SQL. ¿Dónde eran mis empleados? En la tablita, ¿no? Ajá. Ejecuto todo. Si lo ejecutas todo, vas a volver a crear tablas, vas a volver a intentar añadirles las columnas, vas a volver a hacer describe. Pero ninguna te va a mostrar cuántos empleados tienes, o cuántos, pues bien, a los empleados que ya tienen. Solo tengo uno, pero lo quiero ver en la tabla. Es por acá, ¿no? No, es una instrucción SQL que tú tienes que crear. Ah, ya. Select from. Ok. Oh. Select. Este disco. Ajá. From. Así, ¿no? From y el nombre de la tabla. Ah, sí, es cierto. Sería empleado. Y ejecuto esta. Ajá. La profe sí me aconseguí. Bárbara de... Listo, y ahora sí ya lo vemos como tablita, ¿no? ¡Guau! Entonces, conforme nosotros vayamos añadiendo trabajadores o empleados, pues nos van a ir apareciendo ahí como filas. Ahora, aquí es necesario que el número de departamento, como ya volvimos a habilitar la revisión de llaves foráneas, ya es necesario otra vez que el departamento exista. Entonces, ahorita el departamento sigue vacío. Vamos a crear un departamento, el jefe de ese departamento va a ser Bárbara de Regil, y pues de ahí podemos integrar a más empleados o podemos crear más departamentos, según sea el caso, ¿va? Entonces, ¿cómo insertarías un nuevo departamento, Juan? Igual como aquí, ¿no? Como hice con esto. Pero en vez de empleado, departamento pondría empleado. No, no por B. A ver, Juan, para insertar datos, ¿qué hace esa instrucción que quieres copiar, pero nada más poniéndole en empleado? Bueno, esto lo que hace es, aquí dice, ¿no? Eliminar llave foránea. Ok, ahorita ya no vamos a desactivar las llaves foráneas. Solo vamos a insertar datos de un departamento. Ajá. ¿Cómo agrego un nuevo departamento? ¿Create table? ¿Qué hace create table? Crear una tabla, ¿no? ¿Y quieres crear una tabla, Juan? No, creo que ya está creada, ¿no? La de departamento ya está creada. Ya está creada. Entonces, ¿tú quieres insertar datos en la tabla de departamento, no? Sí. ¿Con qué instrucción insertas datos? Chicas, ayúdenle. Sí, estoy pensando mucho, ya me duele la cabeza. Ay, no sé, profe. Tampoco yo, profe, por eso no respondo. Hay humo en el cuarto. A ver, chicos, ¿qué instrucción usaron para insertar datos en la tabla de empleados? ¿Insert info? No. Ajá. Con eso insertaron datos, insertaron a Bárbara de Regil. Ahora, ¿qué instrucción usarían para insertar datos en el departamento? Insert tu departamento. Ok. A ver, hazlo. Podría ser insert department. Department. Ah, no, pero sí, sí, sí. Sí es insert into. Te faltó el espacio, creo, Juan. Into. Departamento. No, aunque creo que estamos mal. Ya estoy viendo la cara del profesor. No te preocupes, Juan. Sé jugar póker. Yo no. El departamento. Sé jugar uno. Y a veces pierdo porque no digo uno, ¿no? Ah, seguimos con el hombre. ¿Sí? Nombre. Amiga. ¿Y luego? Y el mío. Después sería el... Nombre, ¿no? Ajá. Abres paréntesis. Aquí vuelo a gato encerrado. Y le pones nombre, coma. ¿Nomero de empleado? Sí, sí, sí. A ver, ponle. No sé, pero. Bueno, el profe está viendo que lo estamos intentando. Ahí vamos a hacer las dos, ¿no? No, pueda. Y pues ya lo cierras, ¿no? Exacto. A ver, ¿cuáles son las columnas de la tabla departamento? No, la tabla departamento, nombre, ¿vale? ¿Nombre? Ajá. Y el otro no recuerdo. ¿Ubicación? ¿Tienen sus diagramas? ¿Tienen el describe, Juan? Sí. El nombre de... A ver. A ver. En la tabla de departamento tienen la columna. Número de departamento, que es autoincrementable y es mi llave primaria, por lo tanto, no la voy a ingresar. Tienen la columna nombre. Tienen la columna ubicación. Y tienen la columna número de trabajador jefe. Entonces, en el departamento, Juan, tú vas a ingresar el nombre, que ya es la columna que tienes ahí. Te falta la ubicación. Ya me acordé, profe, ya me acordé. Sí, 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 sí. Bueno, creo que lo que... Ay, ya me toco una hamburguesa. Nombre, ubicación, número de trabajador jefe. Listo. Y Valúes, pongo... Coma. Nombre a... Bárbara de Araygui. No, esperadme, Juan. A ver. Entre ubicación y número de trabajador jefe va una coma. Porque son columnas diferentes. Ahora, nombre. ¿Cómo se va a llamar el departamento? Se va a llamar... Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar... Se va a llamar, se va a llamar... Blumen. Departamento. ¿Qué departamentos tienes en una empresa? Limpieza. Ok, el departamento de limpieza. Ubicación al fondo a la derecha. Pero... Nada más va entre comillas el valor de limpieza, Juan. Perdón, entre apóstrofe. Ah, sí. Bien. Ahora sí, coma. El siguiente valor sería para la columna de ubicación. También es texto. También va a ir entre apóstrofes. Al fondo, ¿sí? Pues, si quieres. O ubicación puede ser calle... Es que puede ser una ubicación tanto... Puede ser una ubicación tanto... De geográfica, como no sé, el nombre de un edificio o unas instrucciones, como decías. ¿Va? La cuestión aquí es que sea texto. Ahora, el número de trabajador jefe. Juan. Evo. ¿Quién va a ser el jefe del departamento de limpieza? Bárbara de Regil. ¿Qué número de trabajador tiene Bárbara? ¿Cero? A ver, ¿qué número? No, uno, uno. Ahí estás mostrando a Bárbara de Regil, Juan. Entonces, es el número uno, ¿va? Es correcto, Bani. Entonces, ya le pones... Cierras tus comillas y ejecutas la instrucción. Las comillas se cerraban en los... ¿Punto y coma? Sí, sí, sí. Select. Ajá. Ese select es el punto seis que les pido en sus tareas, ¿va? Que es obtener la información que ya insertaron. Y ahora voy a ejecutarla, esta nada más. ¿Pero ya insertaste los datos, Juan? ¿Ya ejecutaste el que inserta datos? Este, ¿no? Ajá. A ver. Listo. Ahora, ahí seleccionaste tres instrucciones, por lo tanto, se ejecutaron tres instrucciones. Así es. Hiciste un select for empleado. Ahí abajo de tus grids, te salen como pestañitas. Abajo, abajo, abajo. No tan abajo. Ahí arriba, 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 arriba. Ahí mero. Ahí te sale el primero que dice empleado siete. Corresponde al primer select, el de la línea dieciocho. Después de eso, insertaste un dato en el departamento. ¿Va? Insertaste una fila en departamento. Y luego, select asterisco from departamento. Entonces, pues ahí ya, ya, ese segundo select asterisco from departamento, es lo que tú ves en la pestañita de departamento ocho. Va, y te va enumerando los resultados. Por eso, uno tiene siete, el otro tiene ocho. Anteriormente ya habíamos tenido seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entonces, aquí en el departamento ya te está diciendo, tienes un departamento. Su número de departamento es el uno. Es el departamento de limpieza. Está ubicado al fondo a la derecha. Y el jefe es el trabajador uno. El trabajador uno, si recordamos, es Bárbara de Regil. ¿Sí? ¿Nos cuadra o no nos cuadra? Ya se va a acabar la reunión, chicos. Sí, nos cuadra. Entonces, así, como insertamos ahorita un registro en cada tabla, tenemos que insertar tres registros en cada tabla. Ya la información que metan en la inserción de registros, pues ya depende de lo que ustedes consideren. Ya son casos específicos. Ya son objetos de la entidad. Si yo tengo la entidad departamento, cuando yo inserto, ya voy a insertar departamentos como tal. Departamento de limpieza, departamento de cocina, departamento de ventas, departamento de compras, departamento de finanzas, departamento de operaciones, departamento de... No sé, depende de la empresa. Ustedes van a tener distintos departamentos. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, en esto se basaría su ejercicio. Voy a crear los videos para el ejemplo 2 y el ejemplo 3 y los voy a cargar también. Les mando correo cuando ya estén. En este momento tengo que dejarlos porque tengo otra reunión. Si quieren visitar, Eli es el de anuncios de segundo... Anuncios de clases de segundo EFE. Es a través de Meetings. Y vamos a revisar dudas que tienen acerca de los diseños de sus diagramas conceptuales. ¿Va? Entonces, por ahí, si ustedes también tienen alguna duda, pueden integrarse. Tenemos una duda en el ejemplo 3, en el ejercicio 3. Ok. Si quieres, puedes entrar y checamos la duda. ¿Va? Ok. ¿Y esto lo guardo? ¿Lo guardo? ¿Sí? Esas puedes guardarlas, Juan. Sí. ¿Ok? Ok. Sí, pero... Va, chicos. Este... Entonces, si nos va a dar un poco más de tiempo...